La Prensa.mx Me tocó iniciar esta unidad deportiva. Tenía otra trinchera, tenía otro trabajo. Y ahora tengo el privilegio de volver a ser parte importante para que esta espléndida unidad deportiva, este espléndido espacio para la práctica del deporte, para la convivencia familiar y para todo lo que esto conlleva se siga fortaleciendo. Así es como hacemos las cosas en Tamaulipas, así. Y me gusta mucho, Carlos, me gusta mucho insistir en ello, porque creo que es la base para todo. Hacer las cosas entre todos, pero fundamentalmente haciendo lo que nos toca, haciendo esa parte tan importante. Todos ustedes que están aquí tienen una parte muy importante en el desarrollo y en el crecimiento de Tamaulipas. Síganla haciendo como la están haciendo, de veras. Hoy, además, tenemos el gran gusto de que nos acompañe un joven que nos ha dado un gran orgullo en el Béisbol Time. Ayer estuvo con nosotros también en Victoria. Me da mucho gusto tener la oportunidad nuevamente de saludar. Ayer estuvimos en los reconocimientos al Pleno Estatal del Deporte. Y hoy estamos aquí en el arranque, en la puesta en marcha de esta construcción del Estado. Seguramente nos estaremos, como siempre, viendo, a lo mejor no con la frecuencia que me gustaría, pero sí, cada vez que vengo, la verdad es que me da mucho gusto el ver a este Reynosa cada vez más fortalecido, más unido, con ese entusiasmo y con esas ganas de seguir contribuyendo importantemente a estas Tamaulipas que todos queremos. Una vez más, los felicito. Me da mucho gusto saludar a todos y sigan siendo como son, sigan haciendo lo que todos los días hacen. Muchas gracias.